¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo activar el modo ahorro batería en Realme C11. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego abrimos la pestaña batería y aquí pulsamos optimización de ahorro de energía y aquí podemos activar el modo y desactivarlo y más arriba podemos configurarlo por ejemplo programarlo aquí y el modo lo podemos activar también desde aquí hay que deslizar hacia abajo, deslizar de nuevo para ver más opciones el modo ahorro de batería se encuentra aquí entonces hay que pulsar el icono para activarlo y pulsar el icono de nuevo está para desactivarlo. Muchísimas gracias por ver el vídeo te invito al comentario abajo y suscribirte al canal ¡Hasta luego!